la paz total se ahogó en sangre los líderes sociales continúan siendo asesinados pero quienes culpaban al presidente duque por estas acciones criminales ahora se quedan callados columna de maria sol navia el término paz total acuñado por el presidente y repetido reiteradamente no solo por él sino también por sus funcionarios y periodistas así como colombia potencia mundial de la vida título de su plan nacional de desarrollo están siendo objetos de un desmedio total por parte de los hechos y actos violentos de todos los actores armados criminales sin ningún rasgo de compasión y que buscan réditos financieros a cualquier precio y forma de seguir delinquiendo en medio de las garantías que les ofrecen los procesos de negociación estos propósitos han sido bastante esquivos para nuestro país la historia de la humanidad es de guerras y conflictos permanentes en medio de los avances y desarrollos científicos y tecnológicos y colombia no ha sido la sección algunos acuerdos lograron una paz parcial pero otros abrieron la puerta a nuevos conflictos como el de 2016 que trajo una insoportable impunidad que sirvió ejemplo para que otros grupos pretendan negociaciones más favorables cada vez en estos momentos la inseguridad en el país ha llegado a límites imposibles el desgobierno y aprobación de territorios como el cauca por parte de todo tipo de bandas criminales la amenaza a las elecciones las quejas reiteradas de gobernadores y alcaldes sobre la incapacidad del ministro de defensa que tiene maniatadas y desorientadas a las fuerzas militares el ejército y la policía han sido diezmados en sus capacidades y experiencias a retirar la entrada de 60 actos militares con sus conocimientos y posteriormente con el crédito voluntario de otros tantos ante la falta de claridad de políticas de mando de decisiones y las órdenes de no actuar y permitir que sean secuestrados asesinados humillados desarmados por grupos delincuenciales y osar definir esos actos como ser comunitario o más recientemente como un acto de responsabilidad aceptar el asesinato de otros militares en tibú un proceso con el ln y un acuerdo que violan todos los días con secuestros así como sus manifestaciones reiteradas de que su plan no es desmovilizarse para dónde va las distintas bandas criminales matan niños pagan por asesinar policías secuestran soldados policías y civiles devolviéndonos a épocas oscuras de nuestra violencia expertos han planteado la necesidad de que haya un plan detallado comunicación clara oportuna y sobre todo verdadera y otra serie de recomendaciones pero la megalomanía y afán de trascendencia y global del presidente conducen a aceptar las exigencias y los delitos sin exigir el fin de estos los líderes sociales continúan siendo asesinados pero quienes protestaban de culpar al presidente aunque por estas acciones criminales ahora se quedan callados si antes el culpable era el presidente del gobierno ahora aquí si no hay autoridad si no hay control persecución y sanción del delito menos aún los que delinquen contra el estado y la población van a estar dispuestos a negociar y ser nada